Hola amigos del Cuartel de Metal, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, soy Federico Solar y como siempre los invito a suscribirse para estar enterados del mejor contenido que tenemos para todos vinculado al mundo del rock y del metal y llega el momento de reseñar para mí lo que es el disco de la semana, álbum lanzado el pasado 24 de febrero de 2023 y me estoy refiriendo a Ano 1696, el año 1696 para no generar confusiones, así se dice en finés al menos o en finlandés, de los titánicos, ya podemos decirles gigantes, ¿por qué no? Ya son muy muy renombrados en el género, Insomnium, Insomnium nos presenta su novena placa discográfica lanzada como ya dije el 24 de febrero a través de Century Media Records, antes de seguir con esta reseña les cuento que tenemos una entrevista con el vocalista de Insomnium ya publicada acá en el canal Nilo Sevanen o Sevanen ya está disponible hace un par de días así que si quieren la pueden ir a chequear para conocer un poquito más del trasfondo de este disco, las inspiraciones que tiene y todo, así que como nos vamos a la fría Finlandia, como nos vamos a un año completamente helado para esta, para lo que es esta sombría Finlandia, nos ambientamos un poquito, iluminación un poco más tenue, gorrito y por qué no darle con un poquito más de fresco al asunto por más de que siga siendo un calor trepidante en Buenos Aires, bueno Insomnium es una banda que ya dentro de poquito se va acercando a los 30 años, tienen más de 25 años de carrera o por ahí clavados 25, creo que son del 97 y que yo los conocí puntualmente y personalmente con el maravilloso, algunos le dirán sobrevalorado pero para mí es un disco de absoluto 10, delicioso, Wintersgate, qué cosa que tenemos o al menos tiene una persona como yo, de que estas composiciones que hacen que todo parezca una gran canción, de hecho el disco Wintersgate tiene siete partes y es una canción como dividida en siete pero todo es bastante lineal, justamente no es la palabra, pero es todo bastante conexo y cohesivo con unas dinámicas hermosas, para mí ese disco fue y sigue siendo a día de hoy la cúspide del sonido de Insomnium, ellos ya hace muchos años dejaron por ahí ese sonido más crudo y más aguerrido o afianzado digamos a lo que es el sonido de Gotemburgo de los 90s y se han empezado a centrar en un death melódico un poquito más agónico, con tinciones más doom metal y también con algunas tinciones más progresivas y hace poquito habían lanzado un EP llamado Argent Moon que bajaba por ahí un poquito las revoluciones, tenía sus culturales obviamente y todo pero se centraba un poquito más en la parte acústica también y más atmosférica de la música entonces con Anno 1696 la banda se precia de haber lanzado según su criterio el que es el disco más pesado de su carrera, ¿es tan cierto lo que dicen? vamos a verlo, Anno 1696 tiene un total de ocho canciones y son 50 minutos con 26 segundos de duración y tengo que decirles mamá qué glorioso disco de Insomnium, realmente tiene un montón de puntos que disfruté muchísimo, lo siento Inflames, trapea el piso Insomnium con este disco aunque disfruté un poco el forgón, claro que sí, lo disfruté bastante, este disco de Insomnium para mí es cómo debe confeccionarse una música de este estilo, bien agresiva, sumamente melódica, elementos e instrumentos colocados a la perfección y eso es lo que tenemos con el primer track que es 1696, ¿no? el nombre del, o mejor dicho, el año que nos compete en lo que refiere a este disco que arranca con una intro acústica a la que se le van sumando capitas de guitarra de más o menos dos minutos y pico entra la voz de Nilo bien, susurrante primero como decirte bueno tranqui acá arranca el viaje, plum, y de repente empieza a construir unos fills de batería completamente letales pero lapidarios, debo decir, a cargo del baterista Marcus Hirbonen, por cierto, completa la formación, Jani Lima Tainen ex sonata ártica en guitarras y voces limpias, Ville Freeman en guitarras y Marcus Van Hala, que si no me equivoco, Marcus Van Hala entró para el para el Wintersgate, o por ahí uno antes, puede estar equivocado, pero por ahí, de ahí data su edición que creo que también le ha traído un montón de elementos, en lo que refiere a riffs y a melodías no que antes no las tuvieran, claro, pero muy también distintivos para el sonido de Insomnium actual, ¿no? y también es cierto, porque la banda misma lo detalla y esto lo conversé con Nilo en la entrevista, que hay algunos pasajes medio blackers sobre todo en el estilo de rifear y de guitarra en 1696, en la parte que entra el blast beat, lo siento un montón siento ese rifeo medio helado, obviamente bien escandinavo, propio de esas tierras este, no sé, ¿qué les gusta? Titanic, Warmaster, Vieksen, ese tipo de bandas por las tierras de Insomnium bueno, rifean así abierto, bien melódico, pero igual de agresivo y me tira eso, pero sin perder el elemento por ahí un poquito más doom y más, más doom, perdón, no, el más melódico y también más envolvente y es genial como todas las canciones en este disco yo siento que tienen una pequeña idea que las une, es decir, por ahí una pequeña melodía de guitarra que se vaya repitiendo por ejemplo la canción Starless Path, que tenemos una canción un poco más lenta que va transicionando despacito, pero que tiene esa melodía medio rebotina también que te va acompañando, ¿no? y me encanta el laburo de guitarra acústica también que hay en este disco porque por eso cuando la banda está sonando a todo trapo y en temas por ahí un poco más directos como lo es Lilian, que fue un corte de difusión y creo que yo, creo yo que es el corte por ahí más representativo del sonido death metal de Insomnium y death metal melódico también porque el estilo de rifeo es sumamente melódico para mí encuentro que la banda igual sigue explorando ese tipo de atmósfera ese tipo de ambientes, ¿no? y cosa que a mí me resulta fenomenal Starless Paths igual tiene que ser mi canción favorita del disco realmente son como 8 minutos de canción que te pasea absolutamente por todos lados con un montón de instrumentos, con mucha diferencia vocal también tengo que decir que este es un disco que a pesar de tener voces limpias en momentos estratégicos en casi todo momento la voz está bien rota, bien podri salvo en un tema que, bueno, obviamente no busca ser podri que ahora le vamos a pasar a comentar pero se siente realmente que se va cumpliendo de a poquito esta premisa que la banda te setea, ¿no? es decir, bueno, estamos sonando heavy, queremos sonar bien pesados si bien agresivos hay un tema que se llama White Christ que tiene un featuring de Saki Stollis, de Rotting Christ justamente que si tuviese que ponerle un pequeñito pero al disco creo que sería esta canción llegando al final, sobre todo el último minuto y medio de la canción o los últimos dos minutos tienen una pequeña bajadita y unas modulaciones de piano que para mí son absolutamente deliciosas pero siento que ese cambio tarda mucho en llegar porque toda la canción es bastante lineal y lo único que sucede es que se van intercambiando los momentos protagónicos tanto Nilo como Sakis, ¿no? y al final recién empiezan a hacerse sus preguntas y respuestas y creo que al final las voces empatan un poquito mejor, ¿no? yo entiendo que tiene una suerte de vibra Rotting Christ esta canción tal vez por lo más mid-paced, por lo más rockero que pueda llegar a tener sobre todo el Rotting Christ más actual y que también está bueno porque la voz de Sakis es muy desprolija no tiene ni de cerca la técnica que tiene Nilo que es una técnica mucho más pulida de gutural sino es una voz como más ahí te voy, ¿no? y además la pronunciación de Sakis como dice las palabras, cualquier cosa la H la pronuncia como una J, ¿viste? está genial porque le agrega ese contraste pero yo personalmente hubiese incluido el featuring de Sakis Tolis en el tema de Witch Hunter que es el tema 6 del disco que me gusta un poco más que White Christ o por ahí bastante más incluso tiene esa vibra mid-paced y sobre todo siento que se podría hacer un juego de voces mucho más rico en la parte que dice You shall not let the witch live You shall not mock the God's name obviamente que bueno el tema lírico del disco está bastante interesante y son líneas que conectan bastantes, ¿no? no debes dejar vivir a la bruja no debes burlar el nombre de Dios es un disco bastante directo en cuanto a su mensaje bueno, creo que en esos idas y vueltas las voces de Sakis hubiesen funcionado mejor que en White Christ, ¿no? pero God Forsaken, qué linda canción tiene hasta unas vibras medio orientales también a la música hasta unas sitaras o sitaras no sé cómo se dice sitars en inglés y si bien no tenemos por ahí una voz protagónica de Joanna ella tiene mucho ambiente con la voz, ¿no? te va seteando con esas voces femeninas la canción la canción ¿por qué me trababa tanto, no? la canción mientras que Nilo va escupiendo sus guturales obviamente en casi toda la canción ese es un tema más lento más dumero por ahí un poco más catártico también hasta cierto punto y tenemos que cerrar y hablar de lo que son The Unrest y The Rapids que son las dos canciones que cierran el disco que para mí son un contraste maravilloso y de hecho le pregunté por esto a Nilo cuando hicimos la entrevista es la calma antes de la tormenta justamente The Unrest es un tema guiado pura y exclusivamente por algunos por guitarra acústica por algunos teclados y por solapación de voces y acá yo encuentro los momentos más catatoniescos tal vez de la música o incluso me tira algunas vibras más Michael Eckert felianas ¿no? sobre todo cuando Opet se pone así más a doblar las voces y a tener momentos más acústicos y más no tan rotos ¿no? y me encanta como se usan las voces acá es un tema que yo pensé que iba a ser un poquito más corto porque es un preludio y dura casi cuatro minutos no es un preludio en realidad tampoco es bueno, ni siquiera vendría a ser un interludio yo lo que quería decir es como que es un preludio a la canción The Rapids pero ni siquiera porque tiene mucho protagonismo y mucha presencia esta canción y The Rapids mamadera esa primera parte bueno, además del tecladito y las guitarras que arrancan al principio cuando el tema explota que se pone bien at the gatesiano con ese tupa tupa entre sillos uff una locura lo que lo que se toca la banda ahí a nivel rifeo a nivel guitarras similares aparte por ahí a lo que pueden ser algunas estructuras o construcciones del tema Lilian y este tema si me tira muy vieja escuela Insomnium si me da me da como aquellos trabajos en donde si bien ellos siempre tuvieron ese contraste muy marcado entre violencia y melodía no podemos hablar de un early insomnium y un insomnium actual porque no tiene épocas tan contrastantes a su música solamente por ahí a nivel producción y sonido o tonos pero si me da como un poquito por ahí above the whipping world esa época de la banda donde teníamos canciones un poco más riferas también y secciones puntuales más centradas en el riff como en esta parte y tirando al final hay una sección instrumental que para mí es absolutamente exquisita y te hace terminar el disco de una forma en la que querés más y creo que el acierto de Insomnium en este disco además de sonar pesados está en saber cómo estructurar y cómo construir las canciones porque hay capitas de todo y todo está tan bien puesto los temas largos tienen varias modulaciones como dije un tema como Starless Paths que creo que es la más larga del disco tiene una idea central en la que en la que circula la banda ese circulito pero que te vas llevando para allá y después te lleva para allá y te pasea un poquito y creo que ese es el acierto de Dano 1609 la pesadez la brutalidad la temática la melodía la envolvencia todo hace que este sea un disco fabuloso para mí muy disfrutable Insomnium creo que habiendo escuchado toda su discografía porque cuando conocí el Winter's Gate me fui un poco para atrás no es una banda que tenga un disco malo para mí no tiene un flaqueo por ahí algunos que destaquen más que otros yo el Winter's Gate aún sigue siendo para mí el disco de 10 de Insomnium pero este ano 101696 tiene que llevarse una nota muy alta acá 9.50 sí tranquilamente 9.50 no va a subir al 10 porque como digo el 10 ya lo tiene ese disco pero tiene que ser de un top top 3 o top 4 discos de Insomnium que yo he escuchado tiene 9 9 aciertos definitivamente y este va a ser un punto fuerte en su discografía lo disfruté muchísimo 9.50 tampoco me quiero poner muy goloso porque por ahí después qué sé yo le empiezo a contar alguna que otra flaqueza o algo pero ya lo escuché bastantes veces y la verdad se lleva una nota altísima por parte mía acá en el cuartel de metal me gustaría saber qué opinan ustedes de ano 1696 de Insomnium gracias por ver la reseña si gustan pueden ver la entrevista también con el señor Nilo Sevanen si les gusta el contenido que hacemos dejen su like comenten compartan nos pueden apoyar siempre a través del super gracias que es el botoncito con el símbolo de dinero acá abajo en la descripción por mi parte eso fue todo nos vemos la próxima con más contenido acá en el cuartel de metal abrazo grande chau hasta luego